La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas sábado 30 de diciembre del 2017 día sexto infra octava de navidad hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno o señor dios eterno y bondadoso tú diriges los tiempos y la vida son por ti luminosas las mañanas con tu sol das el fuego al mediodía que tu paz se derrame en nuestras almas y que apague el ardor de la discordia que descansen los cuerpos fatigados anhelando el reposo de tu gloria tu amistad danos padre omnipotente sea cristo la senda que sigamos ilumine el espíritu el desierto en que todos a ti peregrinamos amén maría conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón el antífona del salmo 118 que llegue mi clamor a tu presencia señor con tus palabras dame inteligencia que mi súplica entre en tu presencia líbrame según tu promesa de mis labios brota la alabanza porque me enseñaste tus leyes mi lengua canta tu fidelidad porque todos tus preceptos son justos que tu mano me auxilie ya que prefiero tus decretos ansío tu salvación señor tu voluntad es mi delicia que mi alma viva para alabarte que tu mandamientos me auxilien me extravié como oveja perdida busca a tu siervo que no olvida tus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos salmo 44 primera estrofa las nupcias del rey me brota del corazón un poema bello recito mi versos a un rey mi lengua es ágil pluma de escribano eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente ciñete al flanco la espada valiente es tu gala y tu orgullo cabalga victorioso por la verdad y la justicia tu diestra te enseña a realizar proezas tu flechas son agudas los pueblos se te rinden se acobardan los enemigos del rey tu trono o dios permanece para siempre cetro de rectitud es tu cetro real has amado la justicia y odiado la impiedad por eso el señor tu dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros a mirra aloe y acacia huelen tus vestidos desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofil gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 44 segunda estrofa escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor la ciudad de tiro vino con regalos los pueblos más ricos buscan tu favor ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado la llevan ante el rey con séquito de vírgenes la siguen sus compañeras las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón lectura breve está tomada del libro del profeta isaías capítulo 12 tañed para el señor que hizo proezas anunciad de las a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de sion que grande es en medio de ti el santo de israel los confines de la tierra han contemplado aleluya aleluya la salvación de nuestro dios aleluya aleluya oremos concédenos dios todopoderoso que el nacimiento de tu hijo en nuestra carne mortal nos libre de la antigua servidumbre del pecado que pesa aún sobre nosotros por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén estimada familia de hora con el corazón radio punto com nos pueden enviar sus intenciones de oración a nuestro whatsapp más uno siete cinco cuatro dos siete tres cuatro dos ocho cinco más uno siete cinco cuatro dos siete tres cuarenta y dos ochenta y cinco por favor mencionar su nombre y el país y también queremos invitarlos a participar en un programa en directo a través de nuestra emisora hora con el corazón radio ingresando a www www punto punto com ingresando a la página web www punto hora con el corazón radio punto com este domingo 31 de diciembre desde las 11 de diciembre desde las 11 de la noche hora del este en adelante despidiendo el año 2017 y recibiendo el 2018 con oraciones y diálogo en familia llamándonos en directo al mismo número de whatsapp los esperamos gracias y bendiciones gracias